Estados Unidos llegará al tope de su deuda en las próximas horas. Esto podría tener consecuencias importantes en la economía y en el funcionamiento del país. Para entenderlo mejor, nos enlazamos con Javier Vega, que está en Washington. Javier, buenas tardes. ¿Qué es exactamente lo que puede suceder? Julio, buenas tardes. Un tema que parece complejo, pero que es importante comprender porque puede impactarnos a todos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues estamos a unas horas de que el país alcance el tope de su deuda. Y para entenderlo mejor, tres puntos fundamentales. Estados Unidos opera con déficit, o sea, gasta más dinero del que ingresa. Por eso tiene que endeudarse. Pero hay un límite legal y no es poco. Al día de hoy, ahí lo ve usted, 31 billones de dólares. Y solo el Congreso puede aumentar ese límite. Yo gano 100 y estoy gastando todos los meses 110. Entonces necesito cada mes 10 más y eso es lo que está pasando. Si ocurriera a nivel de finanzas personales, sería como alguien que ya llegó al tope de todas sus tarjetas y necesita pedir más dinero prestado para poder seguir cumpliendo con sus pagos. Volviendo a la deuda nacional, aumentar su techo no significa aprobar nuevos gastos, sino permitirle al gobierno federal hacer frente a sus compromisos. Si esto no ocurre, los primeros afectados serían los contratistas del gobierno. Pero las consecuencias se extienden desde un aumento en los intereses y afectaciones en la bolsa hasta que el gobierno deje de pagar sus obligaciones cotidianas. Ahí están los pagos del Seguro Social, salarios, beneficios de Medicare, devoluciones de impuestos y pago de servicios como la luz. Pero esto no ocurrirá de un día para otro. El gobierno tiene que hacer esos pagos en unos meses, pero ya mañana va a saber que ya no tiene el dinero. Entonces ese es ese 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 tiempo que tiene el gobierno para averiguar y ajustar sus números. Se calcula que sin una solución o acuerdo en el Congreso, el país podría caer en una situación de impago el mes de junio. De aquí a allá la negociación en el Congreso y el gobierno que deberá hacer economías, apretarse el cinturón como hacemos todos para poder seguir funcionando, Julio. Muchas gracias, Javier, por ponérnoslo todo tan claro con peras y manzanas.